¿De dónde vengo, el más horrible y áspero? De los senderos busca las sueles de unos pies ensangrentados. Sobre la locadura, los despojos de un alma hecha irones en las zarzas agudas, te dirán el camino que conduce a mi cuna. ¿Adónde voy, el más sombrío y triste, de los páramos cruza? Vai de eternas nieves y de eternas melancólicas brumas. ¿Adónde esté una piedra solitaria? ¿San anscripción alguna? ¿Dónde habit el olivido? Ali está mi tumba. ¡Hola!